A partir de este miércoles 23 de diciembre se incrementó la presencia policial en las diferentes terminales de buses interurbanos de cara a garantizar seguridad y tranquilidad a las familias que inician el periodo de vacaciones navideñas y de fin de año. Más de una docena de efectivos policiales permanecen en la terminal de buses del mercado Mayoreo, brindando la seguridad ciudadana en el marco de la estrategia de tranquilidad y seguridad de las familias y comunidades. Este miércoles la terminal del Mayoreo registró una alta afluencia de usuarios que estaban saliendo de vacaciones o retornando a sus lugares de origen en los diferentes departamentos de la zona norte del país.